20. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Muy, pero muy buenas tardes. Un día, qué día frío en Buenos Aires, no sé, donde lo estén viendo ustedes, pero les aseguro que me hice el joven, fui a correr antes del programa de radio, estoy recién bañadito, pero el frío que pasé, dije, ¿para qué hago estas cosas? No sé, ¿por qué no hago una hora más de radio y me dejo hacer el joven deportista? Pero bueno, así estamos, esa es la realidad que nos toca. Quiero agradecerles, porque la verdad que el otro día, cuando tuvimos el programa con el LinkedIn en vivo, mano a mano, como en casa, con el CEO de Modo, una de las empresas del momento, fue muy, muy buena la repercusión que tuvo, aparte lo humano que fue, por el pobre con su esposa, con COVID, con los hijos ahí donde huelta, también el chiquito lo metió en la charla en el vivo, la verdad que estuvo buenísimo, y todo lo que ustedes después comentaron y recomendaron el programa, así que yo les agradezco muchísimo que nos sigan, y bueno, como es esto de agradecerles, tengo que agradecer a la gente, a los amigos de Be Connected, con los que estamos haciendo el programa, esto, gracias a tener internet, mi familia que recién llegando el cole y el trabajo, mi esposa está en todo con su dispositivo, estoy yo, con esto, hago en vivo el programa, internet inalámbrica, se corta la luz, tiene batería propia, así que buenísimo, Vanessa Durán, con todo lo que es las joyas por catargo, pero por supuesto está haciendo, como les digo, todas las semanas, un trabajo increíble de coaching a pymes, sobre todo al mundo de las startups y emprendedores, que ella le apasiona ese mundo, Sanity Free con el amonio cuaternario, el producto que le está compitiendo la lavandina, desinfección, que pasó del B2B a mucha industria, por supuesto ahora desarrollaron el producto para B2C, así que va creciendo muchísimo, por suerte, Snoop Consulting, con todo lo que es transformación digital, tanto acá como en la región, la verdad que va a full y están contentos, bueno, y tenemos la columna después con ellos, por suerte, y bueno, la verdad que la gente de Pirelli con los neumáticos y con toda la primera línea que hasta han tenido la amabilidad de proveerme neumáticos para mi vehículo y los amigos del Instituto Pymes de Banco Ciudad, cerrando este círculo virtuoso de pymes que nos acompañan, bueno, la verdad que estoy muy feliz, y las picadas increíbles de Valenti, donde nos acompañan durante todo el mes, eran por tres o cuatro meses, estaba al final hemos renovado, seguimos, pero los jueves los vivos les mandan a nuestros invitados, así que al invitado de hoy no le mandan, porque auspician los vivos, así que lamentablemente a nuestro invitado Alejandro de hoy le han fallado. Para que nos sigan, como siempre les pido ahí en el canal de Spotify, Ideas Generadoras, si les pido la taquita, Gerardo, y bueno, y Tincho, que anda con problemas técnicos, me parece, así que vamos con todo, Tincho, ya vas a enganchar bien. Bueno, ahí nos pueden seguir y pedir temas como siempre, preparamos el tema de management empresarial, como te digo, siempre no me pidan de temas ni política, ni de dietas, y de, bueno, obviamente ni temas sanitarios, por favor, con el tema de la pandemia, siempre temas empresariales, apuntados a pymes y emprendedores, los temas que desarrollamos nosotros, más charlas que grabamos, más lo que nos van pidiendo ustedes. Y, por último, no sé si tenemos la placa de mujeres generadoras de este jueves, sí, con Alejandra Hartmann, que la vamos a tener este jueves, 16 horas, la verdad que va a estar buenísimo, mujeres generadoras, segunda edición, segunda temporada, segundo año, este es el tercer año de la radio, y les cuento algo buenísimo, el 30 de agosto cumplimos 100 programas de la radio, así que estoy tan contento de este mes, cumplimos 100 programas, la verdad que me asombró, me puso tan contento, que dije, bueno, vamos a ver si invitamos a algún amigo que cante, algo como hicimos en uno de los cumpleaños que teníamos, pero cumplir 100 programas no es mínimo, y ahora cuando empecé a recordar tanta gente que hemos entrevistado, así, la verdad, me puso muy feliz y seguí constante, ya en tres años que estamos haciéndolo, muy, pero muy contento. Les pido, por favor, la placa de los número uno, así presento a nuestro primer invitado del día, por favor. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Muy, pero muy buenas tardes, Alejandro Hat, CEO de Innovaciones Ecologías. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, buenas tardes, Juan, muchas gracias por esto, por poder compartir tu programa. No, por favor, un gusto, y parece que estamos todos corriendo, todos ocupados, pero que nos dediquen parte para, parte de su tarde para las herramientas y los conceptos, y bueno, un empresario que está yendo para adelante, vos estás en varias patas, no solamente la comercialización, sino lo productivo, el liderazgo, o sea, estás metido, podemos hablar de muchas cosas con vos, y, pero bueno, obviamente, ustedes fabrican productos ecológicos de limpieza, pero me gustaría que me describas más, yo tengo la parte general, pero describimos más que a que se dedica tu compañía, así después centramos en temas específicos. Sí, cómo no, bueno, Innovaciones Ecológicas nació hace 10 años con una idea mía propia, yo soy químico, tuve la suerte de trabajar en varias empresas grandes multinacionales y viajar, y el hecho de viajar y ir a otros lugares y ver que, cuáles eran las tendencias, me permitió abrir un poco la cabeza, ¿no? Y regresar, comparar con lo que teníamos en el mercado local, y veía que había una tendencia a la gente a cuidarse, ¿no? Hoy en día cada vez nos queremos cuidar más, hacemos deporte, comemos sanos, pero eso no venía reflejado en el uso, en el hogar, en la industria, en general, en los productos para todo lo que es limpieza, tratamiento de superficie, o sea, nos cuidábamos, pero nos cuidábamos nosotros, pero descuidábamos toda una parte a la cual no veíamos. Y ahí surgió la idea de empezar a hacer productos que puedan llegar a reemplazar lo que usamos continuadamente en nuestra casa o en la industria, vimos productos, después desarrollamos productos para la construcción, pero siempre buscando productos de bajo impacto ambiental. Alejandro, disculpame, disculpame un segundo, si querés bajar un poquito la cámara, porque se te ve la frente y un pedazo de área, y ahora estás viendo, ah, así salís en el programa, se te ve la cara, ah, ahí está. Perfecto. Bueno, y siempre buscando productos de bajo impacto ambiental, que cuiden a la gente, que cuiden el medio ambiente, y que sean eficientes, ¿no? Que no por ser ecológicos, tenían que ser menos eficientes que lo que se usaba hasta ese momento. Y así fue como, bueno, empezamos a desarrollar productos y empezar a ofrecerlos, y bueno, hoy en día hacemos tanto productos para la industria, como para el hogar, como para construcción, como para el mantenimiento de frentes, bueno, tenemos una línea bastante amplia de productos, ¿no? Claro. Lo bueno de esto es que ustedes, ahora entrando en parte de, llamarlo investigación y desarrollo, vos, más allá de lo que han creado, también escuchan a sus clientes, y si alguno tiene una necesidad puntual, lo que hace es tratar de conseguir la fórmula eficiente que cuida el medio ambiente y poder solucionar el inconveniente que tenga cualquier tipo de cliente industrial que ustedes tengan, ¿no? Exactamente, o sea, te diría, nosotros arrancamos con unos 10 productos, 15 productos, hoy tenemos más de 150. Y sí, muchos surgieron así, vos vas a ofrecer algo y en la charla, y vas a visitar a un cliente y te dicen, mirá, pero además yo uso tal cosa, quisiera reemplazarlo por algo ecológico, por esto. Y así fueron surgiendo y saliendo, saliendo productos nuevos, ¿eh? Es muy habitual eso en lo que es de investigación y desarrollo. Uno tiene ideas, pero después es fundamental la visita al cliente, la charla, estar ahí y ver las necesidades puntuales, ¿no? De cada uno. Y así fue como fueron creciendo toda la carpeta de clientes. Claro, ahí está uno de los secretos que es la escucha activa, y aparte no solamente vender lo que te pides, sino tratar de encontrar soluciones, ¿cómo podés? Ahora, con tantos productos, ya sea con los 10, 15 que empezaste o con los ciento y pico que tenés ahora, tenés una gran posibilidad de hacer ventas cruzadas, famosos procesos. Entonces, digo, si vos no indagás profesionalmente la posibilidad que tenga ese cliente, ¿no? De comprar, porque tal vez le compra a tu competidor o le compra a otro algo que vos también metés y no sabe que vos lo tenés, porque tal vez no sabe que tenés 150 productos. Entonces, digo, bueno, es una súper oportunidad y muchos productos que te han pedido un cliente y se los desarrollaste, después lo terminás vendiendo a otros también, ¿no? Son soluciones para otros. Sí, sí, después, o podés adaptar también. Vos podés adaptar el producto a la necesidad del cliente y al tipo de sistema de limpieza que tenga, cómo lo va a usar. Eso pasa mucho, pasa mucho. Y también el tema de las redes, ¿no? Las redes han permitido también que la gente te conozca mucho más, que entre a tu página y vea todos tus productos y que te consultes. Es como que hay un ida y vuelta mucho más interesante. Antes el vendedor iba con una carpeta y tenía que mostrar uno por uno, mirá lo que tengo. Hoy las redes nos permitieron llegar mucho más y que la gente te conozca y te encuentre enseguida y te busque y, bueno, lo que conocemos hoy en día, ¿no? Eso. Eso. Y mostrando casos de éxito, soluciones, ¿no? Que van dando de acuerdo. Me habías comentado fuera del aire, vamos a dar un ejemplo, después vamos a hablar de otros, pero que tenías un producto anti-graffiti. O sea que eso está, por ejemplo, eso es una solución innovadora porque grafiti es un gran problema que tienen todos los gobiernos, digamos, todos los municipios, en todos lados. Exactamente. Mira, te cuento. Yo en un viaje que hice a Alemania hace más de 10, 12 años, vi cómo limpiaban los grafiti, cómo cuidaban en Alemania, cómo cuidaban todo, la ciudad, los trenes, todo. Y era todo producto al agua. Yo no lo podía creer. Y otros tipos limpiaban toda la ciudad, todo, mantenían, protegían todos con productos al agua. De hecho, bueno, pintaban los autos, que hoy en día se hace. Entonces yo vine con esa idea que me rompió la cabeza. O sea, dije, no puede ser. Es que no quedan del primer mundo. Y nosotros todavía estamos acá usando solvente, usando tiner, usando, viste, cosas totalmente contaminantes. Y así fue como, bueno, salió uno de los primeros productos, que es la línea Grafau, que fue con la que se han limpiado parte de los subtes y las estaciones de subtes de acá de Buenos Aires. No sé si vos recordás hace 8 o 10 años atrás cómo estaban los subtes, cómo estaban los trenes. Hoy en día son nuestros, uno de los principales clientes, bueno, metrovías y todas las líneas de subtes y las municipalidades. Y así fue como lanzamos uno de los primeros productos, para la limpieza base de agua de lo que eran todas las líneas de subtes. Y cuando vieron cómo limpiábamos los subtes, me dijeron, bueno, hacedme algo para limpiar las paredes, porque estaba todo escrito. El vandalismo es para todo, no solamente el subtes. Exacto. Y entonces, bueno, después que se limpió, me dicen, bueno, ahora desarrollame algo para protegerlo, porque esto lo van a seguir escribiendo. Y yo, ¿cómo lo limpio? Entonces, bueno, desarrollamos una barrera base de agua transparente, para poder aplicarlo sobre paredes, sobre lo que fuera, y las mismas formaciones, y que después, cuando lo vuelvan a ensuciar, se puedan limpiar. ¿Y con qué lo limpio? Bueno, entonces, también desarrollamos limpiadores base gel, limpiadores base agua, pero líquidos, y terminamos con el último producto, que es un látex antigrafito, para poder proteger lo que son pintar y proteger paredes. Y bueno, lo mejor de todo esto fue que la gente empezó a ver cómo nosotros protegíamos y cuidábamos las estaciones, y nos empezaban a decir, bueno, pero lo quiero para mi casa. Dame algo, porque mi casa, o sea, al frente de mi casa está destruida y me vienen pintando. Y bueno, y así fue como surgió la línea, digamos, para hogar, de estos productos que nacieron para todo lo que eran las líneas de subtes, de trenes y estaciones, ¿no? Claro, pero hay un montón de hogares en cualquier tipo de barrio que escriben en las ochavas, sobre todo en las esquinas, que escriben con los grafitis a la noche, y bueno, tenés ahí para un mercado súper amplio, el B2C, digamos, porque vos después, a toda la venta al Estado, o a privados, digamos, venderle a la empresa, está buenísimo, pero gracias a esto salió una nueva oportunidad que no tenías desarrollada. Exacto, sí, bueno, yo me tomé el trabajo de ir y buscar productos como usuario, ir a pinturería, ferretería, decir, mirá, me hicieron un grafitis, ¿tenés algo? Y me daban ácido muriático, me daban solvente. No, digo, pero esto me contamina, me hace mal. Además, me levanta, yo ya tengo pintado el frente, invertí mucho dinero en pintar el frente. Ah, te levantan todo, te levantan todo el frente. O sea, y la verdad es que no hay nada, no había nada hasta que, bueno, desarrollamos nosotros los productos, que el producto solamente te elimina el grafiti, y después lo podés proteger. Entonces, cuidás el frente de tu casa, vas en agua, no usás vaso y solvente, ¿no? Claro, porque también tenés que pensar en el impacto, vos limpiás la pared de tu casa, y todo eso que vos lavas, y todo, ¿dónde cae? ¿y a dónde va? Y todo eso va al desagüe, entonces, si usás solvente, nadie recoge el solvente y lo trata, sino que, bueno, limpio, manguereo y que se vaya. Bueno, eso es un poco lo que tenemos que cambiar nosotros, ¿no? De cuidar, de cuidar el medio ambiente, de cuidar... Y eso es un poco la política que tenemos también como empresa. Todos los productos que desarrollamos siguen esa visión, siguen esa misión, o sea, nosotros no desarrollamos productos que contaminen, ni que tengan solvente, ni que tengan ácido, absolutamente nada. Son productos 100% ecológicos, y bueno, para el cuidado del medio ambiente. Claro, ahí estamos justo viendo imágenes, porque generadores TV, es la radio que se ve, entonces estamos viendo ahí para galvanizado, el coxinops, por ejemplo, aluminio, bueno, ahí estamos viendo para todo lo que tienen, la verdad que es una línea enorme, y te hago una pregunta ahí, estamos viendo una foto donde la gente está aplicando. ¿Ustedes dan? ¿Tenés algún equipo cuadrilla de servicio también, de limpieza? No, 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 no hicieron servicio, ¿no? No, la verdad que no hicimos servicio porque eso es, digamos, meternos en otro rubro, nosotros estamos en lo que es el desarrollo, la fabricación, la comercialización de los productos. Todo lo que es mano de obra está tercerizado, vos me llamás, yo te puedo recomendar gente de nuestra confianza, que ya conocemos, que trabajan los productos, que conocen los productos, pero nosotros no hacemos el tema de limpieza, solamente proveemos los productos. Ahí está, mirá, productos biodegradables. Exacto. Ahí está, muy bueno, muy bueno. A-controls para pisos. Bueno, ahora contame, bueno, ya justo hablamos de los grafitis, pero veo que tenés innovaciones acá, limpia motores, que bueno, lo de los pisos. Ahora, no sabes cuáles son algunos de los productos estrella, así que vas teniendo que vos decir, mirá, esto para, llámalo para el hogar y para la industria, porque veo que tenés ahí para... Sí, por ejemplo, bueno, para el hogar, todo lo que es limpieza el hogar, por ejemplo, te hago una pregunta muy simple, vos tenés que quitar sarro en tu casa. ¿Qué usas? Ah, sí, ácido muriático. Bueno, nosotros tenemos el reemplazo de ese ácido muriático libre de ácido totalmente ecológico y biodegradable. Querés limpiar los pisos, querés proteger las ventanas, querés los vidrios de las ventanas. O sea, para cada necesidad tenemos un producto que reemplaza el producto tradicional, pero con esta marca ecológica. Pero no impacta nada en el medio ambiente, digamos. No impacta en el medio ambiente ni en el que lo usa. Porque hoy en día usar productos con ácido, con soda cáustica, con lo que fuera, son totalmente irritantes, son contaminantes. Entonces tenés que usarlos con mucho cuidado. Los productos nuestros no liberan gases, no tienen olor, son totalmente acuosos. Bueno, todas las ventajas que tiene un producto 100% ecológico, ¿no? Entonces, como decimos siempre, yo me cuido, o deporte, como sano, qué sé yo. ¿Y con qué estás limpiando tu casa? ¿Dónde vos vivís? ¿Dónde viven tus hijos? ¿Dónde tenés un edad chiquito que está en el piso jugando? ¿Y con qué limpiaste el piso ese donde estás jugando tu hijo? Y lamentablemente no tomamos conciencia de eso. No, no, estoy pensando, o sea, mientras vos estás hablando, yo estoy pensando con qué cuernos estaríamos limpiando los vidrios, la cosa, todo lo que vos me estás diciendo, ya lo voy pensando. Digo, ¿cómo tengo una casa con mucho vidrio, por ejemplo? Digo, ¿con qué estaremos limpiando los vidrios? Que no me acuerdo. Como es la parte de los pisos. O el sarro, me acuerdo que para no usar ningún tipo de esos productos había una con vinagre, ¿no? Con vinagre. Bueno, con vinagre, para no usar ese tipo de productos, bueno, en eso me acuerdo que fue un tema que dijimos, no, no, no usé ningún tipo de ácido para esto, porque viste, yo digo un pilar y hay agua dura, entonces las canillas se empiezan a poner ese cosito blanco que es el sarro, que hay que pasar del tráiler, para que queden limpios, todo lindo. Bueno, entonces ese tipo de productos. Bueno, y con ese mismo concepto empezamos a desarrollar productos para la industria, ¿no? Porque la industria también, la industria usa mucho limpiador. Y a mí me pasaba ir a visitar a la industria donde todavía limpiaban chapas antes de pintarlas con nafta, con kerosene, una locura. O sea, tener inflamable dentro de la planta, tener los empleados respirando solvente, aparte tenés, además del riesgo, ¿no? Tenés, pagás mucho más de seguros. Entonces el hecho de hoy en día de cambiar un producto base solvente por un producto base agua, ecológico, que no tiene impacto ambiental, lo que ganás, lo ganás por mucho frente. Como te estoy contando, o sea, en seguros, en RT, en inflamabilidad, en carga de fuego, y no son más caros, porque la gente también tenía ese preconcepto de que, ah, bueno, vos el producto ecológico va a salir 10 veces más. No, hoy en día valen lo mismo o menos, porque los productos se pueden diluir. Y al diluirlo, vos disminuís el costo. Entonces, es todo un concepto nuevo que en Europa, en Estados Unidos, ya hace años que se viene utilizando, y que, bueno, nosotros de a poco estamos tratando de presentarlo y de incorporarlo acá, ¿no es cierto? O sea, tanto para el hogar como para la industria. Creemos que es lo que viene y creemos que es a donde hay que ir. Sí, y ahí lo bueno de que la responsabilidad social empresaria, o sea, ustedes ya los llevan en el ADN, el cuidado del medio ambiente, no es un tema de marketing, porque ya está concebido el producto de esa forma y no venden otra cosa. Entonces, digo, concientizás a los demás también, al consumidor. No es solamente desde el lado del empresario, como vos, que estás a cargo de la compañía. Lo bueno de esto es que le llegue al consumidor y que diga, bueno, no solamente tenés una alternativa mejor, sino que al margen de esto estás cuidando el medio ambiente y no es que te sale más caro por eso. No, para nada, para nada. Al contrario, o sea, estás demostrado, ¿no? Que los productos hoy en día son, en algunas cosas, hasta más económicos. Porque el hecho de poder permitir diluirlo, por ejemplo, yo te puedo contar que un limpiador, para limpiar una chapa antes de pintar, un producto nuestro se diluye al 5%. O sea, usás 95% de agua y 5% de limpiador contra un solvente que lo usás al 100%. Y aparte después ese solvente sucio, ¿qué hacés? ¿Dónde lo tirás? ¿Dónde lo guardás? Todo el riesgo, ¿no? O sea, es lo que viene. Es lo que viene y hacia dónde hay que ir. Sí, sí, aparte nadie lo limpia, nadie va a hacer eso que vos estás diciendo. O sea, nadie trata, va a nadie. O sea, la mayoría de las personas que utilizan algo para limpiar, como desinfectar, no es que después tratan esos líquidos. Lo que están haciendo es, como decías vos, manguerearlo y que vaya a la rejilla del parque industrial de la planta. Alguno que tenga planta de tratamiento, poner con suerte, pero después la mayoría de los comercios. O bueno, lo mismo en las industrias o en las paredes de los municipios. Todo eso lo manguerean y listo. Entonces eso todo queda en las napas. Es bastante crítico, ¿no? Sí, por supuesto. Mirá, nosotros tenemos un producto que es para limpiar los frentes de la casa. Por ejemplo, es muy común en el barrio cerrado también en la ciudad. Cada tanto la gente agarra un hidrolavador a sábado o domingo, seguro lo ves, y lava los frentes de la casa. Nosotros tenemos un producto que es un shampoo. Un shampoo como auto, pero para mantener tu casa. Nosotros creemos que vos invertiste mucho dinero en tu casa, en pintarla, en usar estos revestimientos nuevos que hay, que son muy lindos, que son caros. Entonces tenés que tener algo para cuidarla. Entonces, bueno, tenemos toda una línea, digamos, de belleza, como de belleza automotriz, para la casa. Tenemos un shampoo para que vos puedas limpiar el frente de tu casa, y después tenemos unas barreras protectoras para que no se ensucien, no crezcan hongos, no crezcan mojos, o sea, le hagas el mantenimiento. Pero vos, por lo general, tenés pasto, tenés tierra, tenés... ¿A dónde va a parar todo el agua que vos usás para limpiar? Bueno, los productos nuestros son 100% biodegradables, o sea, el producto cae en la tierra en menos de 7 días se degradó, no quedó absolutamente nada. Y si vos usás cualquier otro tipo de limpiador, estoy seguro que vas a atacar, vas a contaminar, se te va a quemar el pasto, vas a tener muchos problemas. Así que, bueno, estamos tratando de generar conciencia, ¿no? Que no solamente tenemos que limpiar y cuidar lo nuestro, sino que vivimos en un mundo donde hay otras personas y hay gente, y entre todos lo tenemos que hacer. Ahí es donde entiendo que también interviene el cuidado, como decías, del hogar y todo esto, que están las mascotas, no solamente la mascota va y come algo del pasto, come algo... O sea, ahí puedes intoxicar un bebé, un nene chiquito que agarra algo del piso. O sea, es mucho más profundo todavía de lo que uno piensa. A veces nadie se da cuenta. Pero, bueno, la verdad que te voy a dejar ahora planteada para ir a la tanda que tenemos, te dejo planteada una pregunta, es cómo elegí los verticales así para vender, los municipios, los privados, qué tipo de verticales eligen para venderlo y cómo está armada tu estructura hoy por hoy. Cómo trabajan estos, como dueños de la compañía, como para que el que nos esté escuchando diga, bueno, que mucha gente tiene una palanta productiva de algo, pero no se arma como vos, que le venden al Estado, le venden a los privados, venden para particulares, desarrollan canales perreteros para vender, bueno, no sé cómo estás vendiendo, pero para después del corte. Por favor, vamos Gerardo del Corte y así seguimos con Alejo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 2036, en la provincia, 9014, en Córdoba, 8412, en Santa Fe, 3653, en Montevideo, a las 3 de la tarde, 7857, y en Entre Ríos, 0001, auspiciado por Casa Líbera, prótesis ortesis, Casa Líbera, Talcahuano 330, Cristales Ante Asalto, Mezquita Hermanos, Alcina, 2501, Informática, Congreso, Avenida de Mayo, 1264, locales 11 y 23, Carnicería, Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi, y Emilio Castro, también Esquina, Lisandro de la Torre, las dos direcciones, 6701. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1920, volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Enfis vamos a cuidarte, en Enfis venís a encontrarte. Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Como volvemos, suerte que, bueno, estamos, me avisan, me avisan sobre el momento, estamos hablando acá, llega la música después, mirá, llegó al revés, el primero de la música, se me avisa y yo llego, pero no importa, no importa, bueno, estamos con Alejandro, acá, charlando, fue del aire, cómo va el negocio, cómo va todo, y bueno, te había dejado, planteada una pregunta, que era, cómo elegís a los verticales, que le vendés, y por otro lado, cómo está formada la estructura, si desarrollás el, cómo hacemos, para desarrollar el canal, o sea, le vendés a pinturería, le vendés a ferretería, o vendés vos de forma directa, cómo estás comercializando, y cómo elegís a los verticales para vender. Mirá, todavía en pinturería y ferretería, estamos entrando, no hemos entrado del todo, nosotros lo que tenemos, son vendedores, especializados, uno para cada rubro, o sea, tenemos un vendedor en industria, tenemos un vendedor, en lo que es la parte, pinturas y protectores, tenemos un vendedor, que es toda la parte de hogar, y después, a través de las redes, es lo que mejor nos está funcionando, porque esto es más que nada, una venta técnica, o sea, a la industria hay que ir, hay que probar los productos, hay que ver la necesidad del cliente, si bien nosotros tenemos, una cartera de clientes, de productos ya estándar, que vos me pedís algo, y yo te puedo llegar, a dar algo que ya está, pero nosotros nos gusta ir, hacer la prueba, probar con el cliente, y encontrar, la mejor opción, el mejor producto, para tu necesidad, eso es lo que hacemos hoy en día, y después, lo que es los municipios, y todo lo que es, el gobierno de la ciudad, y todo eso, lo hacemos en venta directa, pero bueno, somos una PyME, que tenemos un vendedor, capacitado, para cada línea de productos, así es como hoy en día, nos estamos manejando, está buenísimo, porque la gente, hay mucho, nosotros ya nos conocemos, de antes, de otros ámbitos de vista, y hay muchos dueños de PyME, que nos sigue, y nos escucha, y después lo escucha grabado, y está bueno, tener los ejemplos, de empresarios, de cómo haces, cómo eliges, qué herramientas utilizas, siempre nos gusta dar, mucho, del caso real, de lo que el empresario, está trabajando, después cada uno, elige su camino, pero está buenísimo, tener gente especializada, ver rubros, ver verticales, ver cómo distribuyen, qué no distribuyen, como decimos, bueno, tengo que desarrollar canales, bueno, es otro desafío, para una oportunidad de mejora, y de crecimiento, por ejemplo. Sí, antes, por ejemplo, cada vendedor vendía todo, y realmente funcionaba, pero, esto es mejor, o sea, que cada vendedor, conozca, a fondo, el producto que vende, y que además, conozca el rubro, porque cada rubro, tiene sus particularidades, lo que hablábamos al principio, o sea, si yo me especifico, me hago, me especifico, en lo que es industria, puedo seguir vendiendo, mercados similares, porque, ya sé mucho, de ese rubro, ¿entendés? y el que vende en hogar, puede seguir vendiendo hogar, y el que vende en otro lado, vende en otro lado, o sea, habla el mismo lenguaje, por decirlo de alguna manera, así que eso fue lo que, lo que mejor nos funcionó, capacitar a fondo, cada vendedor en su rubro, y en su producto, su línea de producto. Perfecto, y cuando, querés hacerte conocido, del marketing, cómo lo están manejando, y si a los vendedores, le dan, algunas capacitaciones, todo como para que, ellos prospectan también, o ustedes prospectan, y le entregan los datos a los vendedores. No, ellos prospectan, no, capacitaciones a full, capacitaciones tenemos a full, tenemos, todos los viernes, tenemos reuniones de ventas, en los cuales, vemos la situación, de cómo está la situación del país, la economía, o sea, 10-15 minutos, para ver después, cuáles van a ser las tendencias, presentamos productos nuevos, no, capacitaciones a full, y después redes también, redes, hoy en día estamos, LinkedIn, Instagram, Facebook, todo, o Google, hoy lo que más, lo que más nos sirve hoy en día, es Google AdWords, y LinkedIn, por el rubro, y los segmentos, donde nosotros estamos, pero hoy si no estás en las redes, lamentablemente no existís, o sea, diría que hoy, el 80, el 90% de las consultas, que tenemos, es todo por redes, todo, absolutamente todo por redes, que bueno, que bueno, y ahí miden, van midiendo, de qué cara, o cuál, cuál canal, te lleva más, más info, más datos, y lo van distribuyendo, y lo van repartiendo, cada vendedor, exactamente, y después vemos también, los canales, por los que la gente se comunica, porque hay gente, que se comunica por mail, hay gente, que se comunica por WhatsApp, hay gente, que se comunica directo, hay gente, que se comunica por teléfono, todo eso, va a usar RM, donde analizamos, dónde estamos haciendo la inversión, y lo que, de esa inversión, lo que llega, la consulta, la consulta que tenemos, la transformación, digamos, esto es, semana a semana, bueno, esto es lo que te permite las redes, vos lo sabés muy bien, que la red, te permite medir, absolutamente todo, entonces, poder hacer cambios, en el momento, decir, bueno, este mes vamos por acá, este mes vamos por acá, hoy apuntalamos más esto, porque aparte, hay temporadas, la industria tiene temporadas, de acuerdo al rubro, por ejemplo, la gente en verano, consume más productos de limpieza, que en invierno, y bueno, todo eso, hoy con las redes, te permite ir destinando presupuestos, ¿no? Verano una cosa, invierno otra cosa, primaver otra cosa, y, y bueno, ajustó mejor el presupuesto, digamos. Claro, y dentro de los procesos, digamos, la estacionalidad, es una variable que tenemos que ver, y medir, pero eso, que estás diciendo, a mí me gusta acá, siempre cuando tengo el honor de dar alguna charla, es nada que no midamos, se va a poder mejorar o cambiar, o seguir por ese camino, entonces, está buenísimo tener los tableros de control, medir cada cosa que hacemos, para saber si vamos por el camino correcto, o podemos mejorarlo, cambiarlo, eliminarlo, hasta a veces tenés que eliminar, eso te iba a decir, vos que sos un experto desarrollando productos, porque ya tenés 150 productos desarrollados, o sea, es un montón, al analizarlos, has tenido que soltar alguna línea de productos, que vos querías, pero te dabas cuenta que no era rentable, que no rotaba, o que, y te cuesta, ¿cómo es eso? Pues viste, debe ser como, sobre todo los primeros productos, debe ser como un hijo, viste, decir, no, no quiero soltar esto. Bueno, sí, cada producto que desarrollás es como un hijo, y vos te lo imaginás, vos decís, con este la rompo, con este lo vendo, porque he desarrollado productos que yo vi afuera, que acá no había, que dije, esto cuando yo traiga acá lo rompo, y nada, no se vendía, la gente no se interesaba, y productos a los cuales vos no le dabas mucho, la gente no empezaba a pedir, no empezaba a pedir, no empezaba a pedir, sí, resultó ser un producto estrella que vos no lo esperabas, sí, eso pasa, es muy complicado. Está buenísimo, porque siempre lo digo eso, o sea, por la experiencia, el tema es que vos y yo ya nos conocemos antes, pero en el programa yo no hablo de lo que hago, entonces, siempre el lugar lo tienen ustedes, entonces hay gente que ni sabe a veces qué hago, y me preguntan, en periodo, che, vos qué haces, entonces, pero está bueno, porque siempre cuando me toca hablar, le pregunto a los que vienen del palo productivo como vos, que son expertos produciendo, pero a veces hay productos o líneas que no son rentables, y las tenés por amor, porque sí, pero te estás en un lastre, no rotan, hay inventarios, la gente que tiene que hacer control de inventarios, tiene un stock hundido ahí, que lo tienen parado hace un año y pico, y bueno, este stock, reventalo, rotalo, pero, uy, pero esa línea me encanta, bueno, no, tenés que soltar, porque si no soltar, cuesta, cuesta, cuesta mucho, y vos para la de invertiste, hiciste etiquetas, tenés envase, tenés todo, y vos decís, pero no puede ser, este producto, de donde vos lo mires, es espectacular, cumple todas las funciones, podría venir a reemplazar esto, y a la gente no le llega, y otro producto que, si bien vos lo concebiste, con ganas y todo, pero no le dabas, no le dabas que ibas a llegar a lo que fue, y bueno, y eso, viste, a veces el marketing te sorprende, en consumido te sorprende, estas fichas que había que ponerle, viste, no, les pusiste menos fichas, y al final, era el producto ganador, así que espero, es verdad, estas cosas pasan, y el tema de Google, AdWords, como vos contabas anteriormente, es muy importante, para que, llegara a muchísimo más gente, con las diferentes campañas, que vas realizando, porque, también, a nosotros nos ven mucha, yo digo nos ven, porque esto, tiene imagen, es la radio, no se escucha, pero nos ven mucho, muchas personas, que son emprendedores, o dueños de pymes también, que a veces todavía no están, en el mundo del marketing digital, o que tienen, a veces una red, pero no invierten en Google, y esta, es, contale vos, tu experiencia, para, si vengo de B2B, tengo un producto industrial, o sea, que dicen, no, yo soy B2B, para qué voy a invertir en Google, para qué voy a contar, hago, yo le vendo empresas, si, mirá, nosotros, yo todo, todo por redes, yo lo aprendí, o sea, pensá que hace 10 años, cuando salí, yo salía a golpear puertas, a ofrecer productos, a llevar muestras, hacía muestra de productos, y los vendía yo, puerta a puerta, y hoy ya eso no existe más, de hecho, hoy nosotros, cualquiera, vos, cualquier cosa que quieras comprar, que aceptes, entonces en la computadora, y buscas, y hoy un comprador, de cualquier empresa, hace lo mismo, porque gana mucho tiempo, o sea, en un segundo, tenés, 5 marcas, de lo mismo, podés comparar precios, y lo podés hacer todo vos, si, hoy en día, lamentablemente, si no estás, en redes, no existís, por más que tengas, el mejor producto, que vos creés que, se va a vender solo, si no estás, y no te encuentran, no lo vendés, es muy difícil, es muy difícil, a mí, a mí me pasa, mucho cuando hablamos, con empresas que, dicen, no, pero yo quiero tener, mi propio carrito, me voy a poner mi propio, digo, sí, pero Mercado Libre, es una referencia, digo, ponete en lugar, no de empresario, de ser humano, de consumidor, cuando querés comprar, no, cuando yo quiero comprar, para mí, Mercado Libre, pero el que te va a comprar a vos, es también un, para él, un Mercado Libre, entonces, por lo menos, tenés presencia, para que te encuentres, después ves, pero, todo lo que no invertís, porque las comisiones de Mercado Libre, están bastante altas, todo lo que no le pagas a Mercado Libre, por las comisiones, lo tenés que pagar vos, después, para posicionar tu carro, tu sitio, tu Marketplace, o sea, es lo mismo, o sea, por un lado, por otro, la estás poniendo, bueno, y la gente, generalmente, busca el Mercado Libre, la referencia, aunque después vaya y lo compre en otro lado, pero, pero bueno, estas son las cosas apasionantes, del prueba y error también, a uno le funciona una cosa, y a otro, que está en la vereda de enfrente, que vende lo mismo, tiene la misma cantidad de gente, todo le funciona otra, ¿por qué? Porque somos personas únicas, y cada uno trabaja como, como tiene que trabajar, y como le pasa, y los consumidores también. Además, te permite comparar precios, hoy en día, Mercado Libre, lo que tiene, además de encontrar todo, es que, tenés precios, cosas que antes eran muy difíciles de conseguir, vos visitabas clientes, y el cliente no te daba los precios, por lo general, ni de lo que estaba pagando, ni de lo que compraba, no era ético, entonces vos, tenías que armar vos, un precio, un costo, salir con una lista de precios, tentativa, a ver si estabas, en rango, hoy en día, entras a internet, y tenés todo, y sabés dónde te posicionás, y sabés cómo estás con tu competencia, tenés absolutamente toda la información, como decíamos antes, hoy la información vale oro, y podés medir, y podés tomar, un montón de decisiones en el momento, que antes eso era mucho más difícil. Y, la verdad que, yo te agradezco todo lo que nos vas contando, y cómo te, cómo te abrís, y a darle herramientas a la gente, porque te está escuchando, después dice, tomaré el ejemplo, o pensará, o te pude imitar algo, la verdad que está, está buenísimo, que, este es el, el propósito nuestro, de todo lo que hacemos digital, es para hacer la caja de herramientas, de la PIP, que está tarde, ojalá que, de todo lo que hablamos, algo le quede a cada uno, de los que escuchan. Te pido, ahora para terminar, porque ya se, nos voló el tiempo este, que es Tirano, una reflexión final, un mensaje, una frase que te guste, algo que te diga, para el empresario PIM, al que no le está yendo bien, o al emprendedor, que no sabe si emprender o no emprender, lo que es ser PIM para vos. O sea, vos sos. Como vos me decías antes, ¿no? Estamos en los costos, estamos en la toma de decisiones, estamos en la parte comercial, estamos absolutamente todo. Pero bueno, hay un desafío, y hay que seguir adelante. Yo creo que hay muchas oportunidades, tanto de esto de la ecología, o lo que fuera, y también pensar un poco en expandirse. Nosotros, por ejemplo, ya estamos vendiendo en Paraguay, en Uruguay, en Chile, y todo eso lo hicimos a través de las redes. Hoy en día, las redes te dan esa posibilidad, de que te encuentres una persona del otro lado del mundo, que vos ni te lo esperabas, ni te lo esperabas. O sea, a mí me han escrito de Europa, gente que buscaba productos para limpieza y tratamiento de grafitis, ecológico, y yo decía, no lo puedo creer. Y me han escrito, y hemos mandado muestras. Hoy en día tenemos distribuidores en Uruguay, en Paraguay, estamos por llegar a México, o sea, y todo eso a través de las redes. Así que, mi consejo es, no aflojar, no aflojar y seguir, y esto de la globalización nos ha permitido, ha tirado un montón de barreras abajo, y uno nunca sabe dónde llega. Cuando yo empecé con la idea esta de los productos para limpiar grafitis, porque acá no había, y yo veía que toda la ciudad estaba destrozada, no imaginé que iba a poder volver y vender a Europa. Y hoy, ¿me entendés? Y bueno, y hoy estamos viniendo a Europa, o sea, entonces, uno nunca sabe, uno nunca sabe dónde arranca, pero no sabe dónde termina. Y nada, seguir adelante, seguir adelante, y esfuerzo, y darle todos los días, y levantarse, y siempre pensar en cosas nuevas. Yo siempre pienso en mejorar, en tener productos mejores, siempre en innovar, eso, en innovar, y ver, ver las tendencias, ver hacia dónde va, hacia dónde va la cosa, y bueno, y traerla, ¿sí? Muy bueno. Yo creo que, bueno, todo va a ir mejor. Bueno, sí, la verdad, te agradezco muchísimo, Alejandro, espero que te hayas sentido cómodo, en nuestra humilde casa, en generadores TV, te agradezco mucho, que hayas estado con nosotros, y bueno, te deseo lo mejor, y espero pronto, que me cuentes, que ya tenés 50 productos más, y hagamos otra charla, muy pronto. Bueno, dale, cómo no, no, al contrario, te agradezco a vos, Juan, por este momento, y nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Bueno, Alejandro Hatz, CEO de Innovaciones Ecológicas, ha estado con nosotros, y ahora le vamos a dar lugar a nuestra columna, de marketing digital, y de innovación de Snoop Consulting, por favor, de herramientas, con Mario Becerra. Por favor. Estar informado, no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota, herramientas y consejos reales, para empresas en tiempos turbulentos. Y ahora vamos a presentar a Mario Becerra, gerente de proyectos de Snoop Consulting, y el tema de hoy, interesantísimo, Customer Experience, y aún mi canalidad. ¿Qué tal, Mario? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, Juan. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Bien, bien, te extrañaba, ya el otro día, apareció el mago, Gustavo Araña, en este trabajo. Yo quiero hablar con Mario, le dije. Ahora, está de viaje ahora, así que... Mejor, mejor, dejalo que viaje. Grande. Bueno, contámonos ahí, porque es un tema, obviamente, para desarrollar horas, y en esta columna nos vas a ver un pantallazo de estos dos temas tan grandes. Sí, un poco, quería hablar de este tema, dado que hoy los sitios donde las personas compran, intercambian mercadería, requieren de, o requieren de algún servicio, requieren de alguna atención sistematizada, de esa experiencia. Y estos sistemas precisamente vienen a, no, a reemplazar al humano, pero sí a poder brindar una mejor experiencia que uno trata de no sufrir cuando llama a estos call centers donde te terminan siempre pasando de persona en persona y tenés que contar todo de nuevo, ¿no? Creo que a casi todos nos pasa eso. Hay sistemas que están preparados para esto, que son estos sistemas de Customer Experience. Lamentablemente, quizás las implementaciones no son del todo buenas, pero, pero, creeme que están preparados para que esto no ocurra, sino que cuando uno cuenta su caso, ya sea por un pedido para una venta, ya sea para un reclamo de un servicio, todo eso queda registrado y por detrás hay toda una una serie de reglas de negocios que te permiten hacer el tracking de ese ticket y que la persona no tenga que estar repitiendo a cada uno de los interlocutores la problemática por la cual está llamando. Entonces, se habla de omnicanalidad porque lo que buscan es que, dado hoy que tenemos tantas redes sociales y que casi todos los servicios, los sistemas de bancos o los mismos e-commerce pueden tener interacción con el cliente ya sea a través de Facebook, a través de Instagram, a través del mismo WhatsApp que hoy se puede utilizar para comunicarse, a través del mail, a través de un llamado de voz y cuando uno, sobre todo, cuando tiene que hacer un reclamo, muchas veces utiliza todos esos medios juntos porque el enojo del cliente por lo menos trata de, si no tiene una respuesta rápida, empieza a dejarte por todos esos canales a ver si en alguno te puede llegar a atender y eso para la gestión que está por detrás de la atención de ese ticket es bastante problemático si no podés identificar que esa persona es la misma que te está dejando ese reclamo porque en definitiva puede estar varios agentes tratando de atenderlo y estás desperdiciando tiempo valioso que tenés de cada gente para poder resolver el problema incluso estas herramientas cuentan con reglas de negocios que se pueden definir donde cada camino de reclamo puede tener un recorrido distinto de ese ticket o sea que si una persona llama por un reclamo administrativo se puede derivar al área de administración o de finanza para atender el reclamo si es un reclamo técnico puede ir al área que corresponde tienen también posibilidad de armar todo un workflow de SLA o de tiempo de atención donde si por ejemplo depende del caso si no se atiende en una hora o en X minutos eso se empieza a escalar dice bueno esto lo tengo que pasar a que otra área lo supervise o un supervisor o un equipo dirigencial en determinados casos puedes hacer que eso escale y que la atención se pueda hacer más rápida que puede también ser dado porque si todos mis operadores están ocupados atendiendo a otros clientes como muchas veces pasa en los llamados podamos tener esa derivación automática para que otra persona dentro de la organización pueda atenderlo y pensando por reclamos pero también está la parte más linda de todo esto de contacto con el cliente que es la venta ¿no? donde vos podés tomar inquietudes sobre todo por ejemplo por ejemplo en un e-commerce donde vos podés tener tu tienda abierta obviamente las 24 horas y el comportamiento de los usuarios a veces es no es de 9 a 18 que generalmente atiende la oficina que se producen las transacciones sino que en un horario de la madrugada alguien se desvela comienza a hacer una compra tiene una consulta necesita abrir un ticket pero además también puede tener digamos anexados un robot que le pueda responder las situaciones normales de una de una consulta por lo menos para evacuarlo generalmente obviamente que una persona a las 3 de la mañana no pretende hablar con con un operador pero pero bueno puede interactuar con algún bot que le pueda brindar información más refinada de lo que por ahí tiene en una web o más puntual con respecto a su consulta el bot entrenado y sabés que estadísticamente hace varios años había estudiado el tema viste la llame ya esos programas que aparecen a la madrugada es justamente porque el pico de venta está con la gente desvelada que desde la cama compra con la tarjeta es increíble como es la la neuroventa y hay que resistirse a esas compras cuando a veces lo ponés decís ay tengo ganas de comprar esa olla que es mágica no no es terrible cualquier cosa te gusta pero digo está estudiado es su proceso comercial obviamente y su diferenciación pero digo esto es un tema de neuroventa digamos para expresar lo que está bueno yo lo vi en una charla de neuroventas cómo funciona la psicología del consumidor en el momento de relajación pero que tiene insomnio entonces le agarra como una alteración y el placebo es comprar algo y se siente satisfecho y recién ahí cuando se siente satisfecho empieza a descansar es increíble pero es así exactamente exactamente entonces bueno los bots pueden ser con inteligencia artificial donde puede ser tan sofisticado o con una interfaz conversacional donde casi no te das cuenta que hay un robot por detrás y es muy parecido a un humano entonces obviamente requiere de una sofisticación tecnológica y una plataforma un poco más robusta pero por ejemplo para poder responder consultas básicas que no directamente no te derive bueno deje un mail o deje un mensaje que un operador lo va a atender probablemente te pueda una base de conocimientos te puede dar información por lo menos en ese momento para poder o destrabar alguna compra o un proceso de compra que estás haciendo alguna duda con respecto al envío toda esa información la puede trabajar el bot y cada vez por eso te decía que se puede ir haciendo más sofisticado para que vaya aprendiendo de esas preguntas que normalmente van haciendo los usuarios y se vaya enriqueciendo y la siguiente pregunta la pueda responder más rápido estos productos tenés generalmente siempre una versión gratuita limitada obviamente pero podés arrancar después a partir de los 15 dólares mensuales por usuario por agente y de ahí va una escala intermedia pero llega hasta los 79 80 dólares aproximadamente productos como Frestex que es una de las marcas que nosotros trabajamos y funciona perfectamente bien para atención de la experiencia de usuario que te brinda una plataforma de atención donde vos definís digamos todo el proceso que vas a realizar en ese contacto con el cliente podés tener plataforma de voz integrarlos con el whatsapp con las redes sociales todo en la misma plataforma y lo mejor de esto además es toda una potente suite integrada de información estadística porque esto es también lo bueno que te brindan estas plataformas no solo es dejar registrado el evento sino después poder medirlo porque ahí es donde vos podés tomar acciones decir resolver esta inquietud de este cliente me demoró 45 minutos a ver por qué y porque no sé no tenemos aceitado este proceso para poder responderlo bueno cómo podemos hacer para bajar esos tiempos los agentes cuántas consultas cuántas situaciones resolvieron estos agentes qué tiempo le demoraron toda esa información estadística te permite mejorar tu proceso y en definitiva darle una mejor atención al cliente esto es como cuando uno va a un negocio físico y se siente bien atendido por el vendedor cuántas veces decís la verdad es que pasa el segundo plano el producto que estás comprando muchas veces esa tensión es lo que te termina definiendo una compra la decisión es gracias a la buena atención entonces esto como decíamos el otro día el carro adelante del caballo pero bueno es parte del todo donde vos el contacto el cliente llevó el potencial que te llevó a traer una comunicación a través del teléfono a través de la red social lo que fuere pero en el punto de venta lo atienden mal y se cae todo entonces tiene que el proceso tenemos que estar omnipresentes en todos lados obviamente obviamente esto tiene que ser un conjunto si como bien decís si toda la plataforma tecnológica fue todo fenomenal y llego a la interacción física y me tienen mala gana me hacen esperar un montón para recibir el producto bueno todo eso ese punto se desmorona por eso es este tema de omnicanalidad todo ese conjunto hay que tenerlo trabajado aceitado hoy tenemos las herramientas tecnológicas para poder hacerlo se necesita capacitación y sobre todo tener procesos eso es lo más importante porque esta plataforma trabaja muy bien cuando vos tenés un proceso obviamente que si no lo tenés también te brindan las mejores prácticas pero después tenés tener para adentro no sé quien prepara el pedido quien lo empaca quien le pone bien la etiqueta todo eso no pasa por una herramienta tecnológica si bien la etiqueta la imprime un sistema alguien la tiene que colocar si la colocan en el paquete equivocado todo eso que hiciste antes se termina desmoronando totalmente pero bueno la verdad un lujo como siempre Mario nos corre el tiempo te invito a que te quedes para los pymes internacionales el consultorio como siempre así que la próxima seguimos con más temas y esto de la única realidad y más ejemplos de procesos dedicados a la experiencia del consultorio está buenísimo que si pueden seguir trayendo todo esto que es apacelante dale ahí estaremos muchísimas gracias bueno vamos a la tanta y después volvemos directo con pymes internacionales gracias desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios econexs noticias toda la información al instante muchas gracias un minuto transcurrió desde las 19 horas en la república argentina y en la ciudad de buenos aires con el cielo totalmente cubierto y una humedad altísima del 83% tenemos una temperatura de 8 grados renunció el secretario de finanzas Mariano Sardi lo va a reemplazar Rafael Brigo el secretario de finanzas del palacio de hacienda Mariano Sardi renunció por cuestiones de salud y lo reemplazará Rafael Brigo se va de esta manera un funcionario clave en el organigrama del ministro Martín Guzmán Brigo ya formaba parte del equipo de Martín Guzmán y se desempeñaba hasta ahora como titular de la unidad de apoyo a la sostenibilidad de la deuda pública provincial licenciado en economía por la universidad nacional de la plata Brigo también fue vocal del directorio de la comisión nacional de valores y reemplaza entonces a un funcionario importante para Martín Guzmán como es Mariano Sardi que se retira por razones de salud Alejandro Roemers importante empresario nacional uno de los diez empresarios más ricos de la Argentina ha sido estafado por su socio español Respandor y Tnieblas es una producción en serie que Alejandro Roemers pensaba lanzar en Europa pero también por streaming para todo el mundo recatando la vida de San Francisco de Asís una producción que tiene más presupuesto en los papeles que Game of Thrones de HBO pero el proyecto en estos días está en duda por la posible estafa del productor José Luis Moreno quien era su socio en la productora que intentó llevar adelante este proyecto la productora Dreamlight por lo pronto Alejandro Roemers no ha hecho más que declaraciones formales a propósito de lo que ocurre en España con una gran investigación que se está realizando donde Roemers no sería el único estafado sino que también habría una gran cantidad de inversionistas que fueron estafados por el productor Moreno un reconocido director titiritero ventríloco y hombre de los medios en Barcelona y en España en Buenos Aires un informe de Tony Dramos la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente para recomendarte M.G.N. Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a M.G.N. Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a M.G.N. Salud M.G.N. Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 24 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asociese los esperamos vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen muchas cosas hechas muchas por hacer mitad de mandato compromiso entero argentina presidencia informate en ecomedios punto com seguinos en instagram arroba ecomedios la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país ahí estamos bueno ya pasaron la placa directo de pymes internacionales le voy a dar la bienvenida y muy pero muy buenas tardes a marcelo buenas tardes qué tal Juan gracias como siempre por el espacio y sabés que me acordaba que la otra vez cuando en la salida de hace un par de semanas decíamos los argentinos piensan en paraguay como en suiza como en suecia y qué pasó anoche con la nata qué pasó contalo contalo y estuvo hablando de paraguay y dijo los argentinos se quieren ir a vivir a suecia bueno está mucho más cerca el paraíso de lo que creen y entonces tiró algunos algunos datos que quería este validar o refrendar habló de la inversión extranjera directa en latinoamérica cayó según el último informe de la cepal un 34% en el 2020 en américa del sur solamente en dos países creció uno fue ecuador y el otro claro está paraguay que creció un 8,8% el año pasado en plena pandemia entonces paraguay recibió 46 millones más que en el 2019 es decir unos 568 millones de dólares de inversión extranjera directa proveniente mayormente de Estados Unidos Brasil España Holanda China y se agregó Suecia porque hay un proyecto muy grande de 3.200 millones de dólares para una para un proyecto de una papelera en el norte del país que ya está en proceso de construcción y de reclutamiento de personal y de de personal y capacitación tan grande el proyecto que en misiones no perdón en corrientes se quejaron los madereros porque paraguay obviamente no tiene materia prima todavía para abastecer semejante cantidad de producción entonces ya estiman que esa papelera para hacer se va a estar proveyendo también en gran parte de madera de corrientes y de emisiones por ahí vaciando al mercado local que habló la nata también de los impuestos tema que a los argentinos por lo menos a los que viven todavía en la argentina si es que quedan algunos y no se han ido es como un tema uticante entonces les quiero repasar así abuelo de pájaro porque tampoco soy un especialista impositivo pero les quiero contar por ejemplo en la argentina el impuesto a la renta de empresas está al norte del 30% acá es 10% y se le suma un 5% adicional en el caso de distribuir dividendos sobre la utilidad neta el impuesto a las ganancias o a la renta personal en la argentina es 35% acá es 10% el IVA 21% acá es 10% y en algunos casos el 5% el total de impuestos de acuerdo del banco mundial el total referencial de impuestos y aportes sociales aquí es el 35% la argentina del 106% el impuesto a la renta empresarial es del 10% sobre utilidades el impuesto sobre los dividendos y utilidades es del 13,5% aquí nada más y las utilidades remesas sobre el impuesto sobre las utilidades remesadas es del 0% y hablando de cargas sociales aquí aportamos al IPS que es el instituto de previsión social el 16,5% pagamos los empleadores el 9% pagan los empresarios eso es básicamente el esquema impositivo tal vez no sé si es el más bajo de la región o hay anda pero claramente es uno de los diferenciales y de los atractivos que tiene el Paraguay para los inversores extranjeros además de otros ofertas de promoción de inversiones como la ley de asociación público-privada la 6090 que tiene bastantes incentivos fiscales para la inversión de capital nacional y extranjero en la ley de maquila etcétera unos cuantos beneficios que si quieren podemos explayarlos o podemos dejarlo para otro momento te quería hacer una consulta el otro día estaba hablando con una persona que hace la bienvenida a Rigo y toda la conformación societaria en Brasil tiene una empresa que se dedica a armar empresas para extranjeros y me contaba que hay empresas que tienen por ejemplo una sociedad en Estados Unidos pero cuando le quieren vender a México hay bancos de México o México mismo que a veces hay empresas que no comercializan en dólares porque sus bancos tienen que pasarlo a peso mexicano ver el valor de la moneda del día para después poder hacer una transferencia al banco de Estados Unidos entonces hay que ver si a veces conviene tener mejor una empresa en cada uno de esos países donde vos querés comercializar o donde el empresario quiere comercializar en Brasil no tenían ese problema pero bueno Paraguay el tema del dólar billete es fácil vender en dólares y hacer transferencias por ejemplo si te facturas de Estados Unidos en Paraguay cualquier empresa ya sabe que es en dólares y puede tranquilamente hacer la transferencia del pago en dólares sí, sí, sí no hay mayor inconveniente lo que hay Paraguay estaba muy retrasado en cuanto al control del lavado y estaba siempre bajo la lupa del Gafilat que es el organismo internacional que que regula el tema del lavado del dinero y está tratando de emprolijar y de ponerse a la par del resto de los países porque obviamente eso conspira contra los proyectos de inversión pero estamos tratando de hacer los deberes entonces hubo unas hay unas normas nuevas que entraron en vigencia el año pasado de la CEPRELAT que es la Secretaría de Prevención de lavado de lavado del dinero que por decirlo en criollo complicaron un poquito más la cosa pero es un poquito más no hay mayor inconveniente bueno pero está pero está bueno o sea tenés tenés el el mercado abierto para esas cosas cuando yo a mí me extrañó lo de México pensé que al ser un mercado tan próximo a Estados Unidos y tan grande que no tenían tantas complejidades como para operar y hay muchas empresas que no pueden que los mismos bancos según el banco que tengan no habilitan las transferencias o demoran cuatro días una transferencia a Estados Unidos y así mirá para para hablar como si fuera el lenguaje de café te diría que Paraguay la letra macro de todo es maravilloso tenés tenés que conocer el mercado local las particularidades un poco la idiosincrasia la cultura o sea hablamos el mismo idioma pero somos bastante diferentes particulares pero eso no hay no hay nadie perdón no hay impedimento en que alguien local te pueda orientar y te pueda guiar y facilitar las cosas cuando digo facilitar hablo de facilitar legalmente por derecha ¿no? sí, sí, sí por interprete pero nada no, no, no es la letra la letra macro es fantástica las leyes son muy buenas hay mucho hay mucho incentivo mucho programa de promoción la red de atracción de inversiones extranjeras Rediex que depende del Ministerio de Industria y Comercio funciona bárbaro y después son particularidades del mercado local y hablando del Rediex te quería contar que esto puede ser muy interesante para empresas argentinas que quieran estar interesadas en productos paraguayos el Rediex sacó una herramienta que es una herramienta tecnológica muy potente que se llama el Centro Virtual de Exportación Claramente no vamos a decir nada nuevo si contamos que la pandemia te complicó claramente la posibilidad de hacer negocios en el extranjero visitar ferias que dejaron de existir hasta que la virtualidad empezó a acomodar los tantos y el Paraguay que venía bastante retrasado pero pujante para recuperar el terreno en el comercio internacional se vio como paralizado entonces desarrolló el Rediex una herramienta que se llama Centro Virtual de Exportación que el sitio web es centrovirtualdeexportación.com.py donde ya hay cerca de 100 empresas paraguayas compartiendo su oferta exportable al mundo pero como hacen tienen un showroom virtual donde tenés videos tenés los catálogos tenés toda la información pero además tenés formas de contactar directamente con las empresas sin intermediación y en forma gratuita o sea que vos podés visitar el showroom virtual y podés tomar o te podés descargar el catálogo pero si querés en el momento podés contactar vía Messenger o WhatsApp web o alguna otra herramienta con la empresa en forma directa y sin costos de intermediación es gratis tanto para la oferta exportable paraguaya como para los visitantes del exterior estos eran hace unos días hay cerca de 100 empresas paraguayas de 8 de 8 sectores la industria de la carne químico industrias creativas etcétera y ya hay bastantes empresas o importadores de México de Bolivia de Argentina de Estados Unidos que ya están empezando a tomar contacto con empresas locales repetí cómo se llamaba el portal así la gente lo tiene centrovirtualdeexportacion.com.py perfecto entonces ya lo tomamos nota centrovirtualdeexportacion así ya después lo pasamos en las redes .com.py perfecto así que bueno Marcelo lo último que te quería contar es que yo soy noticia mi pymes noticia porque acabamos de cerrar con Exmedia un contrato con una consultora de comunicación grande de los Estados Unidos Millenium Group que tiene oficinas propias en Argentina también en Brasil en México en Colombia bueno Argentina tiene dos una en Buenos Aires y otra en Córdoba y cerramos un acuerdo con ellos en lugar de somos el único país donde en lugar de tener presencia propia Millenium puso la lupa buscó cuáles eran las mejores consultoras de comunicación estratégica y nos seleccionaron así que desde esta semana ya somos parte de la red de Millenium Group en toda Latinoamérica primero felicitaciones y estaría buenísimo que el próximo la próxima columna hablemos directamente de esto para ver a qué se dedica qué hace qué está buscando y le damos como un tema específico si te parece bien si querés extendemos la invitación también a Alberto Arevalo que es el obvio por supuesto dale dale creo que vos ya lo conocés lo conocimos cuando fue director de comunicaciones corporativas de Google o de Facebook para Latinoamérica fue editor de Reuters perfecto para Latinoamérica así que es un tipo interesantísimo y podemos hacer una tripartita dale dale genial y obviamente te hacemos llegar el link lo ponemos de acuerdo de antemano con Martín nuestro productor el genio de Tincho así que bueno te agradezco muchísimo Marcelo desde Paraguay con toda la realidad y bueno y felicitaciones nuevamente y te invito si querés quedarte todo el tiempo que quieras a compartir el programa con nosotros ahora tenemos una columnista seguimos con con pymes internacionales afortunadamente y le vamos a dar la bienvenida que es el primer programa ya con Marcelo ya tuvimos algunos a Alfonsina Magariños estudiante asociado y team leader en RIMAX Uruguay y el tema obviamente es presentarse a ella y la actualidad de las pymes en el mundo de los negocios de Uruguay pero queríamos hoy charlar con ella y conocerla para que nos vaya a estar acompañando quincenalmente Alfonsina muy pero muy buenas tardes ¿cómo te va? ¿cómo están? ¿todo bien? todo bien todo bien Alfonsina la verdad muchas gracias ¿cómo está todo por Uruguay? ¿y vos estás? físicamente en Punta del Este ¿no? yo físicamente en Punta del Este ¿qué les puedo decir? Punta del Este es un placer nadie puede estar mal si vive en Punta del Este yo tengo el deseo de decir bueno para los que no me conocen yo soy argentina vivo en Punta del Este desde hace muchos años mi familia es uruguaya entonces bueno en la crisis del 2000-2001 ellos decidieron venirse yo obviamente era bastante más pequeña vine con ellos y siempre vení a Uruguay de vacaciones y descubrí un lugar realmente como muy distinto para vivir muy distinto y con mucha paz con otra cultura que si bien estamos al lado como de un lugar que estamos cruzando el charco la mentalidad es otra la manera de comportarse es otra creo que se vio muy reflejado con el tema de la pandemia se vio un comportamiento muy distinto de hecho hoy Uruguay digo si bien tuvimos un momento que tuvimos muchos casos que eso le pasó a todos los países creo que Uruguay sigue demostrando ese liderazgo en lo que es el manejo de situaciones desde ese lugar pero no solamente al margen de la presidencia sino al margen creo que de todos los ciudadanos están como muy acoplados como como el uno por el otro como que bueno hay que vacunarse como que hay que vacunarse no hay mucho cuestionamiento con eso y eso es algo como de sociedad societario no pone tantos peros la sociedad acá si hay que hacer algo como que lo hacen y eso es algo de Uruguay que la verdad rescato mucho si bien en el comienzo de la pandemia bueno ustedes estuvieron allá encerrados porque literalmente estaban encerrados porque al margen de que no quisieran salir para cuidarse o sea no podían salir por lo que tengo entendido también estaban con la fase 1 o la fase no me acuerdo 0 no podían salir acá nunca vivimos esa situación acá nunca estuvimos en una situación en la que nos obligaran a quedarnos en nuestras casas yo en todo momento de la pandemia hubo sí dos o tres semanas que porque en ese momento cuando recién estaba la noticia y no teníamos no teníamos mucha idea de la dimensión de todo hubo dos semanas que que como que nos quedamos como bueno en nuestras casas de forma literal como no sabíamos que íbamos cómo íbamos a implementar esta nueva modalidad de trabajo y más que en mi laburo yo soy realtor trabajo con gente o sea trabajo en contacto con gente entro dentro de las casas de las personas entonces mi grado de exposición era era muchísima no es que trabajaban en un lugar atrás de la computadora y bueno nosotros acá en Uruguay nunca estuvimos obligados al encierro pero sí hubo mucho cuidado o sea no quiero decir que hay siempre excepciones la ley de Pareto 80-20 siempre va a haber un 20% digo que van a hacer fiestas clandestinas digo pero no nunca pasó o por lo menos no pasó en la gran mayoría que hubiese un descontrol viste acá en el verano digo pasaban los helicópteros en la playa digo era bastante bastante notorio de parte digo del estado el tema del control y de parte de los propios ciudadanos viste no sé cómo se vivió allá el verano pero digo claro es así como vos decís y la temporada acá no estuvo buena y dentro del mundo pues vos al trabajar en RIMAX es grande es una marca importantísima y estar en lo que es Real Estate sobre todo en Punta del Este porque son bueno mucha casa mucho departamento de lujo y también ofertas porque los que te vemos en las redes nosotros estamos ahí nos seguimos en redes vemos que que vos trabajas muchísimo tenés equipos de gente como la realidad la realidad de la de la gente que quería trabajar de la PYME del emprendedor cómo lo viste cómo lo sentiste y sobre todo porque vos también liderás equipos entonces tenías gente a cargo por un lado y por otro lado tenías que comercializar y bueno tenés que manejar el marketing y tenés que en un momento como decís vos entrar en las casas porque el Real Estate es eso tenés que entrar mostrar más allá de los videitos hermosos que hacés pero también había que tener contacto humano y si cierro la frontera todo cómo fue la realidad para vos y cómo el Estado les permitió trabajar bueno sin dudas nosotros estamos acá en una plaza muy distinta a todas las plazas por más que esto es un balneario es un balneario muy internacional entonces yo ya estaba muy acostumbrada a ciertas cosas que para ustedes llegaron con la pandemia por ejemplo para mí tener reuniones por ejemplo yo he vendido propiedades antes de la pandemia sin conocer a los propietarios conociéndolos por un Zoom conociéndolos por un digo yo ya he vendido haciendo FaceTime porque muchos compradores son internacionales y hay gente que digo es mucho más desapegada con el tema de la compra o sea compra algo y no tienen por qué verlo tan digamos no es que lo tiene que tocar para poder comprar viste que la gente normalmente viste el americano o el europeo por algo Amazon y todo eso está instalado mucho más allá y nosotros vamos como consumiendo viste que como que al latinoamericano todavía le cuesta eso de comprar pero no lo estoy viendo y si me va a llegar y cuándo me llega como que ellos son más lanzados como el precio me sirve esto es lo que compro y como que hay mucho más confianza además que obviamente digo si bien yo hace 10 años que hago esto ya digo yo ya mi nombre ya es conocido además hago branding con una marca que es internacional y que está en todos los países entonces obviamente les genera una cierta confianza un plus pero pero bueno nos puso a prueba porque claramente la pandemia la gente imaginate la gente la gente no podía venir para poder comprar o sea los propietarios no podían cruzar para firmar todavía todavía no pueden cruzar para firmar una vez que haces una reserva entonces bueno tuvimos que hacer toda una implementación hoy por ejemplo una persona que es propietaria en Argentina y que no está pudiendo cruzar para poder firmar digamos lo que vende obviamente está emitiendo poderes para que alguien en representación pueda firmar y bueno nosotros armamos toda la logística para que obviamente alguien de nosotros pueda firmar en su representación porque hay mucha gente que no tiene gente que sea conocida o amiga para que pueda firmar en su representación entonces nosotros también hemos tomado la responsabilidad porque es una responsabilidad de firmar por otra persona y buscar la manera de implementar el pago porque hay mucha gente que ha tenido que hacer aperturas de cuentas o viste que viste que Argentina tiene un tema que no lo puedo hablar tan explícitamente pero bueno digamos también hay un tema que mucha gente tiene la plata bajo el colchón o que no quiere abrir las cuentas entonces hacer toda esa implementación digo para nosotros también es un tema de la logística viste o sea estamos en el armado de todo porque allá ustedes tampoco pueden digamos pueden recibir los dólares no pueden transferir si se los reciben se los especifican o sea es todo un tema pero está pero está bueno si el dólar se los especifican a 100 pesos o 98 y el verdadero está a 180 pero bueno es parte es parte sí pero en realidad viste que nadie no sé de qué nos quejamos no sé por qué quejarnos nadie que ahorra en dólares quiere que se los especifican esa es la realidad este pero bueno yo creo que hoy este Uruguay el gran diferencial que tiene sobre todo lo que es Punta del Este vos fijate que hoy por ejemplo te pongo un ejemplo como para muy gráfico como para que lo entiendan hoy Palermo yo no me dedico específicamente a lo que es Argentina pero digo estoy en contacto con las propiedades que tienen colegas de la red allá y algo manejo pero hoy Palermo por ejemplo un departamento nuevo ustedes me dirán si me equivoco pero y debe estar un departamento nuevo de dos ambientes o sea un dormitorio debe estar en 135 140 quizás como mucho quizás con algunos amenities y acá un departamento en pleno Punta del Este en una de las zonas más hot de inversión también viste cerca de la playa cerca de lo que sea Punta Shopping etcétera estás hablando que te compras por 135 120 un departamento también nuevo de dos ambientes con todos los amenities porque acá a diferencia de ustedes allá acá cuando te dicen que tienen amenities tienen amenities tienen piscina interna climatizada piscina exterior canchas de tenis o sea tienen todo este de expensas de repente están pagando 150 dólares por mes y allá yo la cuenta que sacaba los otros días es hoy una propiedad por ejemplo en Palermo tenés un departamento de 140 lucas 135 más o menos nuevo estás hablando que te que te deja una una renta de menos del 2% y todavía este en pesos y y hoy un departamento acá en Punta del Este estás hablando que te deja alrededor entre el 6 y el 7% en dólares este creo que se cayó algo ahí ¿se cortó? yo te escucho ¿me escuchás? sí dale que creo que lo perdimos a Juan un toque pero dale que mientras tomo la aposta de conductor genial genial pensé que se había cortado la comunicación eso es más o menos ¿viste? entonces hoy estás hablando de que Punta del Este realmente es un lugar porque es una plaza que está totalmente dolarizada y estás hablando que hoy mucha gente les ha pasado de vender las propiedades que tenían por lo menos para renta en lo que es Buenos Aires y toda la parte digamos toda Argentina por decirlo así y la ha venido a colocar a Punta del Este quizás no departamentos donde ellos vivirían o donde los agarrarían para vacacionar pero sí para renta porque estás hablando que hoy un mismo departamento con un mismo costo en Argentina te deja menos de 200 dólares y en Punta del Este te deja 600, 700 o sea es una gran diferencia y te deja una renta en dólares en dólares o sea que hoy estás con un dólar a 180 pero para final de año por la previsión que leí están con un dólar a 250 entonces yo creo que hoy la plaza no sé si te diría todo Uruguay porque Uruguay Punta del Este es un mundo aparte Uruguay después está más especificado Montevideo está más especificado es distinto pero lo que es Punta del Este hoy creo que es un gran lugar como para invertir sin lugar a dudas me acuerdo cuál era la otra que me había hecho Juan algo parecido a lo que nos pasaba acá en Buenos Aires con Puerto Madero que es como que de los diques hacia el río era otro mundo y con inversiones en dólares con renta en dólares y que cambia cambia todo ahí no sé si querés contarnos algo más para cerrar si no bueno ahí me pidieron que vaya pidiendo para ir a la tanda pero no sé decime contanos si querés algo para cerrar yo creo que un poco digamos como primera vez contar un poco ahí volví perdón perdón te copamos te copamos la parada ahí estoy yo de conductor Juan ahí está perfecto es lo que es lo que corresponde Diego una vez que no traes malas noticias legales y puedas agarrar la posta del programa me encanta ahí estaba cerrando Alfonsina tuvimos un accidente tuvimos un accidente se cortó la luz de golpe nos quedamos todo bien todo bien bueno estaba un poco de la renta pero después verás el grabado Juan este que te iba a decir nada un poco como para hacer una aproximación eso considero que hoy Punta del Este para todas las personas que realmente están buscando una renta es una plaza y te digo que de Latinoamérica hoy es la plaza más segura primero porque el contexto que tiene Uruguay como país sin duda que ha demostrado sobre todo en esto de la pandemia hoy es un país mucha gente se han emitido más de 5.000 residencias últimamente para Uruguay que es un disparate imagínate todos los peces como digo yo todos los peces gordos se han venido para acá digamos las grandes empresas han cerrado y se han venido para acá este lo sabemos porque hemos digamos se han movido ventas grandes y cuando se mueven ventas grandes es porque se vienen los peces gordos no hay otra este no viene el inversor pequeño digamos entonces si yo después en las próximas en los próximos encuentros tengo un poco más de cosas de este estilo para contarles pero creo que hacer una aproximación con relación a qué es lo que hoy considero que conviene y lo digo siendo argentina hoy yo por ejemplo en Argentina hoy es casi imposible vivir de la renta porque tener un departamento como les explicaba a los chicos de 140 lucas para que te deje menos del 2% es una locura cuando hoy Punta Este te está dando entre el 6 y el 7 o sea sin duda hoy no yo digamos también manejamos la parte aunque no la manejamos directo pero también conocemos la parte de Miami hoy ni Miami te está dando eso porque te matan con los impuestos por ejemplo en Miami entonces de repente te dibujan si unas rentas bárbaras pero cuando vas a pagar los impuestos te queda menos de la mitad y bueno considero un poco eso gente espero que este aporte les haya servido y bueno por mi parte que los veo 15 días perfecto yo de verdad te agradecemos muchísimo y bueno nuestra prima quería ver bien que nos cuentes que hacías como estaba la realidad y después vamos a seguir profundizando dentro de 15 días Alfonsina te agradezco muchísimo que estés con nosotros y bueno un lujo para generadores de TV tener también nuestra amiga desde Uruguay como tuvimos a Marcelo de Paraguay y estás invitada a quedarte todo lo que quieras del programa así que muchísimas gracias por favor muchas gracias un abrazo grande bueno abrazo grande saludos a los amigos de Uruguay y bueno vamos al corte así ya volvemos con todo con Diego Núñez que está ahí al azapado que me cubrió las espaldas que se cortó la luz gracias ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria muy buenas tardes Diego Núñez estudio obviamente el Núñez y asociados ¿cómo le va doctor? todo bien por suerte incursionando en unas profesiones como la de conducir en radio no me había tocado nunca así que por ahora en algún momento te saco el puesto pero sí primero el puesto es tuyo y aparte vos ya con la conducción al estilo Marcelo Tinelli de los eventos de FECOBA joven ya está vos estás para otras cosas esto es demasiado pequeño para vos bueno gracias gracias Juan bueno hoy había traído hablando de FECOBA también una encuesta que habíamos realizado en más de 200 pymes que tienen la producción respecto al teletrabajo en donde sacamos algunas conclusiones en base a este relegamiento que hizo el CIPA que es el centro de información de Buenos Aires que funciona también dentro de FECOBA no sé ahí si la producción tiene los slides como para ir pasando y yo les voy comentando un poquito lo que detectamos de todas formas voy adelantando un poco las conclusiones porque la idea tampoco es tomar tanto tiempo el programa a nosotros nos preocupa particularmente la falta de información en general que tenemos dentro de los empresarios pymes respecto a lo que es la ley de teletrabajo y todos los cambios que trajo y que muchos de los empresarios piensan que el teletrabajo a partir de ahora va a ser igual que antes de la pandemia o parecido que cuando fue durante la pandemia u otro tipo de mix y la verdad es que salió una ley bastante distinta con respecto a muchas cosas que tenía el teletrabajo y bueno la verdad que es importante que entendamos qué es lo que tenemos que cumplir en este nuevo marco normativo ahí como van viendo en la radio van pasando las encuestas quiero agradecer también a FECO y a todo el equipo de estadísticas que la realizó que bueno siempre es un gran trabajo el que hacen y es importante reconocerlo les pido si vamos pasando a la que sigue así vamos viendo los gráficos de torta y bien acá tenemos respecto a cómo venía el tema de la utilización del teletrabajo en forma previa a la pandemia lo que podemos ver es que había muchos que realmente no lo utilizaban ya tenemos un 44% que no usaba la modalidad de teletrabajo y sumado a un 23% que solo ocasionalmente eso nos da un 60 y pico por ciento casi el 70% de empresas que no lo utilizaban con lo cual digamos genera también una noción de que no estábamos del todo preparados cuando llegó la pandemia para migrar al trabajo tan remoto ahí te pido si pasan la que sigue así vamos siguiendo bien respecto al tema de las restricciones si no tuviésemos las restricciones le preguntamos a las empresas si ellos seguirían con la prestación remota con su personal y tenemos variadas ahí como lo pueden ver varias respuestas respecto a qué porcentaje utilizaría o no seguiría utilizando el teletrabajo tenemos un 25% que no otro 25% que dice que tendría un cuarto de la nómina o menos con lo cual ahí tenemos la mitad en tipos de industrias servicios comercios que no utilizarían el teletrabajo pero la otra mitad tenemos que a partir del 50% al 100% de la nómina lo pasarían en un 14% y en un 21% respectivamente con lo cual tenemos un buen número de trabajadores que probablemente permanecerían como teletrabajadores a ver vamos a la que sigue así acelera un poquito después bueno cómo es la experiencia de los empleadores como con el teletrabajo tenemos un 40% que están satisfechos más un 18% casi 19% que está muy satisfecho con lo cual podemos decir que la mayoría de los empleadores está conforme con el teletrabajo y hay otros tantos que algunos que no saben pero otros que están insatisfechos y quieren volver a la presencialidad pero detectamos una mayoría de los que sí están satisfechos por lo que como hablamos antes es una modalidad que vale la pena experimentar porque cuando hay encuestas hacia los trabajadores también prestan este tipo de nivel de satisfacción en general pasamos a la otra bien esto también tenemos una pregunta respecto a cuánto consideran que la ley de teletrabajo los afecta tenemos un 30% que piensa que lo afecta mucho otro 20% que piensa que lo afecta algo y después tenemos un 18% que dice que poco lo que más nos preocupa bueno después hay un 13% que dice que no afecta en nada pero lo más preocupante es que tenemos un 20% que no sabe cuánto lo afecta esta ley entonces estamos hablando de casi un 20% de los empresarios de los dadores de trabajo que tienen personal cumpliendo tareas de teletrabajo y que no tienen una idea realmente clara de cómo o cuánto esto los afecta entonces obviamente seguro que no pudieron hacer ninguna implementación o aplicación o adecuación a la ley pasamos a la otra así ya vamos más cerca de las conclusiones vieron como ya les habíamos dicho la vez pasada la ley de teletrabajo implica una serie de gastos adicionales para la empresa esto es otra de las conclusiones grandes que nos llevamos les preguntamos a los empresarios si habían cotizado todos estos gastos necesarios que les fija la ley de teletrabajo para cumplir con sus teletrabajadores y con la adecuación el 53% no lo cotizó el 28% casi el 30% el 28.8% lo cotizó parcialmente y tenemos solo un 18% que hizo una cotización de lo que tiene que comprar para cumplir con la ley de teletrabajo pensemos que la ley de teletrabajo está vigente desde el 1 de abril de este año con lo cual estamos ya entrados tres meses y pico desde que la ley está vigente y tenemos más de la mitad de las empresas que no cotizaron siquiera que es lo que tenía que comprar a eso me refería cuando hoy estuvimos haciendo intercambio de charlitas de producción porque está buenísimo las buenas intenciones o la gente que quiera la flexibilidad o la gente que quiera el home office teletrabajo ahora la ley que se aprobó acá está como bastante en contra de esa gran oportunidad creo que nos vamos a perder una gran oportunidad cuando si quieren empezar a perseguir compañías que no cumplan con todo lo que han querido implementar en esa ley ¿no? Sí y ahí tenemos también el doble reclamo que siempre hablamos por un lado puede estar el reclamo colectivo sindical que pueden hacer de a varios digamos por una empresa o por varias empresas que no cumplen pero también tenemos la posibilidad de que cada trabajador que trabaja en forma remota haga este tipo de reclamos entonces se abre todo un abanico y a mí no me gusta hablar tanto de industria del juicio porque me parece que es un concepto que a veces queda feo decirlo pero que realmente genera un dispendio jurisprudencial muy grande ciertas leyes y cómo pueden ser interpretadas y aplicadas vamos a la otra así ya te cierro el tema de la encuesta le preguntamos también a las empresas si tienen una posibilidad de financiar y de pagar todos estos gastos adicionales que le pone la nueva ley y acá bueno el que está viendo el gráfico es más que lo cuente 41% no puede y sumado al 22.7% que no sabe si puede o sea 62 63% de los empresarios no pueden o no saben si pueden pagar los gastos que ya están vigentes desde abril cuando teníamos un porcentaje bastante alto que ya estaba aplicando el régimen de teletrabajo y otro 60% que decía que era un régimen muy cómodo con el cual estaba deseoso de seguir utilizando pero tenemos esta realidad en donde chocamos de frente y que bueno una de las cosas que también vamos a estar pidiendo que estamos trabajando en realidad desde FECOBA es sobre líneas de crédito para poder por lo menos hacer frente a todos estos gastos y que no se convierta en una contingencia para el empleado el empleador que tiene a sus trabajadores trabajando total o parcialmente desde la casa exactamente la verdad que ahí está y FECOBA bueno gracias agradecemos a FECOBA que a través tuyo pudieron nos permitieron pasar esta esta encuesta es súper valiosa aparte es un tema porque hay entre la flexibilización el deseo de los empleados porque una cosa también que la gente lo desee pero si la ley se pone en contra vamos a hablar del mundo pyme que es el que nosotros siempre tratamos pyme y emprendedores si la ley se te pone en contra y no podés sostener el home office porque el teletrabajo hace que sea mucho más oneroso y dificultoso trabajar lamentablemente le tenés que decir a tu colaborador que no y bueno pero el colaborador quiere ya hemos visto casos en otros países que hasta mandan cartas al estado del gobierno para decir queremos seguir en home office y la empresa no quiere hay grandes estructuras hay edificios corporativos hay bueno lo que fuera así que tenemos mucho para hablar de este tema hasta lo podemos continuar la semana que viene si te parece porque está es apasionante para ver todas las implicancias que tiene este tema dale sí perfecto yo estoy de disposición y bueno la idea es tratar desde este espacio por lo menos que los que no leyeron la ley la lean que los que no cotizaron coticen y que más o menos también darles alguna herramienta de prevención también existe lo que se llama el régimen de teletrabajo de emergencia que si querés lo podemos hablar del próximo programa pero eso tiene que estar efectivamente reglamentado y bien instrumentado para que se entienda que es durante el tiempo que cierta medida de emergencia se mantenga perfecto buenísimo la verdad que un lujo como siempre digo y bueno obviamente seguimos con el consultorio PyME así que sos parte de todo el programa muchísimas gracias y bueno seguimos con la columna la semana que viene y ahora les pido Gerardo por favor la placa así presentamos a nuestra segunda invitada consultorio PyME donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región le damos la bienvenida a Lorena Comino CEO y cofundadora de Facturante es una solución que para bueno no es tartan bar platense que brinda la solución en tiempo real para la emisión y administración de facturas electrónicas como te va Lorena gracias por participar ¿Cómo anda Juan? Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación No, por favor ahora bueno ya esto es el consultorio acá tenemos un montón de expertos en diferentes áreas donde desde lo legal desde la transformación digital desde coaching desde estrategia fiscal o sea acá tenemos acá vas a tener mucho para poder preguntar o si no te preguntaremos pero la idea es contanos así más allá de la breve intro que yo di facturante desde cuándo está y a qué y cuáles son las fortalezas que podemos describir de facturante ¿no? Bueno facturante es una solución que nació ya hace 10 años aunque la pusimos en movimiento o sea la idea estuvo pero arrancamos del 2014 más o menos donde yo ya me fui directamente al proyecto y mi socio también y es un sistema a la nube que integra los principales canales de venta medios de cobro y sistemas de gestión para automatizar tanto la emisión legalización y la puesta de exposición de los comprobantes o sea facturas electrónicas además de realizar el seguimiento y llegar a informes y reportes contables impositivos ¿no? unifica digamos todos los canales de venta con una misma solución y los integra con el sistema de gestión eso sería la resumida cuenta claro está buenísimo porque ustedes tienen el reconocimiento o trabajan ustedes en Mercado Libre Telefónica Argentina Telecom Vitex McDonald's Philip Morris Tienda Nube o sea tenés un montón de mercado y bueno y sobre todo las digamos las empresas que trabajan con ustedes tienen la posibilidad de tener la facilidad de incorporarlos digitalmente porque corren la nube entonces tenés una gran oportunidad para el crecimiento y la flexibilización de tu parte administrativa y de facturación ¿no? Sí lo bueno es que abarca tanto el emprendedor y la pyme que comienza con sus primeros pasos legales digamos en el mundo del comercio electrónico por ejemplo ahora se suma también el offline que ahora se puede emitir factura electrónica en el offline entonces también hicimos la solución para que cualquier comercio o una empresa pequeñita pueda empezar a facturar y automatizar sus procesos y también tenemos otras aplicaciones plugins y un API para que se integre una empresa que ya tiene presupuesto que ya tiene una estructura mucho más grande como puede ser Philipsmore y Zodía el supermercado y también pueda automatizar sus dos partes tanto la emisión como la registración en su ERP entonces y ahí bueno agregamos valor en el proceso pero es como para todos para estos dos nichos de clientes importantes y antes de darle lugar o si tenés alguna pregunta alguna duda sobre tema legal sobre estrategia fiscal transformación digital lo que sea pero antes de darle lugar a los demás te pregunto ustedes también capacitan dentro de la persona o sea tienen módulos de capacitación de la herramienta o sea la persona que adquiere la herramienta de ustedes se puede capacitar para el uso de la misma bueno lo bueno que tenemos nosotros identificamos enseguida una barrera de entrada muy grande del software que es el trámite de AFIP empezando por ahí tenés que hacer un trámite de AFIP que está fuera de nuestra solución fuera de nuestro alcance que cada contribuyente tiene que habilitar factura electrónica bueno nosotros eso lo transformamos en una fortaleza porque agregamos para bajar esa barrera agregamos un call center nuestro donde se te asiste desde que te registras gratis porque tiene un try and buy te registras gratis y ya la persona tiene la asistencia del operador nuestro para explicarle cómo hacer este trámite y lo ayuda a configurar también en función de la mejor forma de usar facturante por ejemplo si vos tenés vendés por mercado pago o tenés una tienda de mercado libre o una tienda nube te explican que hay una forma un bot automático que te puede automatizar todas las las ventas digamos cobradas con éxito entonces te ayudan a configurar este bot y ya te lo dejan andando entonces asesora también hay muchas preguntas fiscales en ese camino ¿no? el operador también sabe de fiscal sabe de todo porque lo matan a preguntas entonces se les da una asistencia desde el inicio cuando todavía ni siquiera es cliente porque está en un try and buy y eso creo que es un valor agregado interesante porque estamos y después bueno tenemos muchos webinars y acciones de marketing que ayudan y capacitan y traen valor a la comunidad ¿no? también acercan digamos contadores también con preguntas frecuentes que por ahí hay unas cuantas de tributaria son hay muchas sobre todo los que venden en e-commerce hay muchas preguntas tributarias ahí está eso está buenísimo tuve la experiencia de usuario de un amigo que tiene una franquicia así de día y cómo se metió con el sistema de ustedes aprendió a hacer un montón de cosas que está está buenísimo o sea que él quería entender bien como vos decías que trabajaban con día Ricardo Chicorino justo tenemos estrategia fiscal contable de todo así que ¿qué más indicado? primero decirte buenas tardes porque hoy nos vimos virtualmente un poco tarde pero ¿qué más adecuado que este sistema para tu especialidad? Hola buenas tardes a todos hola Lorena ¿cómo estás? hola un gusto si me imagino que la empresa también hará facturas facturas de crédito electrónica me imagino exacto que esperemos que para las pymes representen dentro de poco tiempo algún método de financiación más barato como ocurre en otros países acá todavía no es así se usa más que la factura ¿cómo? nosotros identificamos que se usa más el cheque electrónico que la factura es como que es cultural ya sí ojalá que podamos romper con esa cultura ¿no? en otros países con la factura electrónica se deposita la factura electrónica la factura de crédito electrónica en el banco y no existen cobradores directamente los compradores cancelan la factura de crédito en el banco directamente al vencimiento de la factura de crédito es increíble yo me ha tocado estar en otros países y me sorprendía esa situación ¿no? este como hay un sector de la empresa que es el sector de cobranzas que no representa un costo para la empresa ¿no? este pero bueno todavía tal vez nos falte un tiempo para eso este sistema de ahí me meto Lorena ¿tiene una por ejemplo una clave para que el contador por ejemplo Ricardo es contador de la compañía para que el contador pueda descargar toda la la información y trabajar en equipo con cualquier empresa ¿no? sí sí nosotros o sea la idea de facturante no solamente darle servicio al vendedor al contribuyente que emite la factura sino también a su contador generamos un libro de IVA en este caso el IVA ventas ¿no? porque están facturando no son compras sino maneja toda venta de distintos canales y los unificamos y los damos en el formato que el contador lo necesita ya en un Excel para que lo pueda trabajar sumar al libro de IVA compras y subirlo como bueno como lo requiere e incluso le agregamos una opción que ahora la estamos incorporando a Eva que es un un asistente virtual que va a hacer varias cosas por uno dentro de las cuales está esto que ya de por sí vos pones el mail de tu contador y hoy disparás vos el mail donde decís bueno de este periodo enviar el libro de IVA y se manda solo lo formatea y se lo manda al contador próximamente lo que va a hacer es mandarlo solo a fin del periodo porque así lo requieren todos los meses entonces el contador se evita estar comunicándose con sus clientes para que le manden la información que requiere al finalizar cada periodo que es tan difícil es Diego teníamos una pregunta de monotributistas en realidad quería preguntarle a Lorena si tienen medido algún indicador del impacto que generan en nuevos contribuyentes porque por lo que comentaba antes del servicio previo a la venta de su plataforma ellos como que hacen todo un asesoramiento que en realidad de alguna forma debería hacerlo la FIP para generar más contribuyentes que ellos están asumiendo y que es un impacto súper positivo porque trabaja en pos del comercio legal de la facturación de la recaudación de impuestos y demás y podría ser un indicador muy interesante para comunicar quería saber eso si lo tienen medido tenemos o sea tenemos medido la cantidad de registros lo que sí de registros por mes que estamos incorporando alrededor de 250 nuevas contribuyentes nuevas empresas que se suman a facturante dentro de los cuales hay un porcentaje de monotributistas pero nosotros ya los agarramos en el momento donde tienen que formalizar ahí está ayudando también algunas plataformas bastante conocidas donde también los invitan a que formalicen sus ventas porque pasaba mucho hasta hace poco que con las billeteras como no están reguladas por el que no concentrar no estaban ahora ya cada vez más había prestaba mucha economía informal las empresas las pymes sobre todo el emprendedor más que las pymes el emprendedor vendía vendía y como quedaba ahí adentro de la billetera no facturaba nada y después compraba con ese mismo dinero entonces se generaba una economía informal interesante que ahora se está reduciendo cada vez más y nosotros también ayudamos a que se den cuenta de por ahí lo están probando como hay un trail bike es gratis a veces prueban a ver si les favorece en cuanto a la en cuanto a la operatividad a la automatización entonces no están dos horas por día gestionando esas órdenes pero nosotros también le decimos mirá que te conviene facturar electrónicamente o sea legalmente porque ya se sabe que en todas las billeteras está el pisco o sea están vinculadas hoy en día si quieren ven todas las operaciones que hiciste entonces un poco si promovemos también obviamente es una forma de captar el cliente para nosotros pero pero entendemos que tenemos una responsabilidad también ahí y ayudamos a que en realidad sean más rentables también no asumirle su costo obvio no no yo lo que decía era justamente eso digamos es un indicador interesante decir bueno yo capacité a toda esta gente en utilizar la página FIP darse de alta abrir su primer monotributo lo que sea y gracias a mí toda esta gente que no estaba pagando impuestos lo está haciendo entonces me parecía que podía ser algo también interesante de alguna forma como educación financiera fiscal social que están haciendo de alguna forma ustedes que está bueno para incorporar cada vez más personas a la economía formal sí sí viéndolo así claro pero está la verdad está buenísimo y también tengo entendido que están sumando inteligencia comercial para ir a la región o sea en qué parte en qué países van a están tropicalizando me imagino los procesos porque los impuestos todos son diferentes en cada país entonces tienen que hacer ese tipo de procesos y tenemos justo a Marcelo Bereste que está en Paraguay que nos acompaña o sea que tenemos acá la parte de pymes internacionales así que no sé si ya están pensando ir a Paraguay o no pero ya tenemos acá un colega que lo tenés ahí a cerquita tuyo buen dato nosotros hace un tiempo largo como teníamos clientes que eran regionales nos empezaron a pedir que hagamos lo mismo en otros países obviamente siempre la idea era regionalizar pero es un producto difícil de regionalizar porque obviamente está ligado el fisco de cada país reglas fiscales impositivas que van cambiando también así como en Argentina en toda la región son así de cambiantes cada tanto tiene ajustes entonces bueno primero explotamos en Argentina pero lo que hicimos fue conectar con partners locales para estos clientes y no perderlos y empezar a entender un poco los fiscos de otros países de Chile y de México en principio fuimos por ahí entonces con esa información que tuvimos durante un par de años desarrollamos de nuevo facturante porque ya tenía sus años lo queríamos cambiar de tecnología y aprovechamos todo ese know-how para hacer el diseño de la solución ya preparado para multifisco este año ya decidimos ir a la región o sea que utilizamos todo ese know-how vamos a cortar el tiempo ese gap hasta llegar a localizar el producto porque ya conocemos bastante de normativa por lo menos de los países más importantes donde vemos una oportunidad que es en Chile México por ahora Colombia Perú Paraguay puede ser estamos están ahí todavía no le hicimos la prioridad pero bueno la inteligencia comercial creo que creemos que es el diferencial que le vamos a agregar porque son países por ejemplo México en 2014 que ya hay factura electrónica obligatoria en 2016 o sea tenemos que entrar con algo de valor agregado y ahí es donde nosotros ya acá en Argentina tuvimos un diferencial con la inteligencia comercial que por ejemplo a través de las facturas ayuda al seller al vendedor a vender más y a fidelizar a sus clientes porque agregamos Handic que es una que es una una puesta a disposición con marketing directo y ahí eso es lo que vamos a seguir explotando para que darle a través de los datos de las facturas que es muy enriquecedor darle inteligencia al mismo seller con sus datos para que pueda intercambiar efectivamente con sus clientes y pueda generar recompras y fidelizar bueno la verdad que super agradezco más que claro se nos voló el programa a las 20 horas pido disculpas a la radio pero estamos pasando un minuto Lorena un gusto total tenerte espero próximamente poder charlar más y sobre todo por los avances en la región bueno mil gracias a todos Marcelo de Paraguay Diego Nuna Ricardo Chipolino de Snoop Consulting Mario Becerra bueno los invito nos despedimos ahora en privado pero bueno nos vemos y nos escuchamos la semana próxima de 18 a 20 horas como todos los lunes en esto que vamos a llamar Generadoras TV muy buena semana para todos muchas gracias